¡Hola amigos de Quiero Ser Arts! Esta vez les traigo como hacer un ojo de anime semi realista así como este Pero no solamente esto, ustedes lo podrán aplicar en cualquier dibujo Pero bueno, ¡comenzamos! Bueno, yo empiezo haciendo un círculo, yo lo hice con una cinta, pero bueno En la parte de arriba yo como que reduzco un poco el círculo Solamente para que no se vea tan redondo como tal O sea, que sea como más, un poco menos redondito Y en la parte de abajo hago una línea Y ya nada más remarco, o sea, como que tomo la parte del círculo que sobra Y nada más remarcamos La parte de arriba si se fijan, nada más, esa parte es como las pestañas, ¿vale? Después para hacer la pupila solamente hago una cruz Claro, que en vertical es más grande que en horizontal Solamente es un poco más pequeña Ya nada más hago como... Yo nada más uno, yo por lo común lo de la cruz lo utilizo demasiado Porque esto me ayuda a hacer más redondo el óvalo O círculo o lo que sea, claro Y yo nada más ya borré y remarqué, ¿vale? Ahora, donde estaba la cruz en medio justo ahí pongo un círculo Así, bueno, de ahí tomo donde va a ir la... El círculo, creo que más bien esa era la pupila No sé, no sé A veces se me van los nombres, pero bueno Ahora, después de esto Yo por lo común Bueno, dependiendo del ojo Ya le agrego un poco más de detalle O sea, en este, porque fue el ojo de Elizabeth Hice eso como que recorté el círculo Y ya nada más lo hice para arriba Pero eso es independiente, ¿vale? Por cierto, este es el primer tutorial O sea, estos fueron para ojos grandes Habrá uno para ojos más pequeños Como el Naruto que hice apenas Pero eso será después Ya nada más borro Y comenzamos a dibujar, ¿vale? En la parte, digamos, externa Yo utilizo un poco de café Después de eso Comienzo como a sombrear un poco En la parte de arriba Que por lo común es donde está la sombra Nada más O sea, yo utilizo café para todo El café es muy bueno para sombrear Se los recomiendo demasiado El negro, no El café es bueno para sombrear ¿Vale? Entonces ya nada más con un naranja En este caso Yo hago como unas pequeñas líneas Esas líneas son como, digamos, referencia A un ojo de verdad Uno realista Y nada más con un siguiente tono Un poco más claro Hago unas pequeñas líneas Y queda un resultado Algo así como este Pero Yo como un cuarto color Por lo común utilizo Uno que le dé demasiada luz Así como este amarillo Enseguida ya nada más remarqué las líneas Hice como con un cúter Utilice el cúter para hacer otras líneas Para remarcar O sea, como que se vea Más detalle Y para el último Ya nada más para hacer la esclerótica Yo utilizo un blanco Primero aplicamos el blanco Porque cuando apliquemos Un siguiente color Así como ahorita que apliqué El naranja Que por lo común Es lo que yo hago Alrededor del ojo Pongo un poco de naranja Que esto me da un mejor resultado Porque los ojos Por lo común Nunca son totalmente Totalmente circular O sea, como que se ve Por afuera un poco O sea, del ojo ¿Vale? Después ya nada más Para sombrear Utilizo distintos tonos de grises Claro que ustedes pueden utilizar Con un negro Se puede hacer todo esto Pero para mí Se me facilita más Empecé con un 70 Después un 30 Y después un 10 Que es por lo común Lo que hago O sea, yo solamente Utilizo estos tres tipos De tonos Pero pues Bueno, bueno, bueno Ya nada más Remarqué con un negro Puse unos brillos Con pintura acrílica Ya saben Yo siempre utilizo Pintura acrílica Remarcamos, remarcamos Y empezamos con la piel O sea, la piel es importante Porque esto hace Que las partes más claras Resalten Yo primero sombreo Con un café Yo siempre empiezo Con los tonos Más oscuros Como este café Que es un Creo que es el El One Grey No, perdón El Ah, no sé Cómo se llama Se me fue el nombre Pero bueno Después del café O sea, yo sombrie Con café, ¿vale? Después del café Seguimos con Un poco De Chocolate De chocolate Y después del tono Chocolate Un poco De peach Peach, ¿vale? Después del peach Seguí con Un poco De un Light Peach Que es un tono Muy claro Nada más Para sellar Las pestañas Después seguimos Con las pestañas Que simplemente Son líneas O sea Yo nada más Hago líneas Entrecruzadas Y con eso Me da el resultado Aunque no quedaron Tan geniales Estas pestañas Pero más o menos Más o menos No sé Qué digan ustedes Y la ceja Desde la ceja Sí, nada más No tengo que explicarla Hice ahí Cómo fue De hecho Fue con café Y negro Nada más A ir a lo rápido Solamente son líneas Para que quedara Este resultado Espero Y les ayude Les sirva Y nos vemos En un siguiente video A quien Quiero ser Art